Momento de continuar con más de la primera y bueno, tenemos un invitado especial. Atención porque se viene la Feria Expo Stand 2024. Y tome mucha atención porque va a haber esta feria que ya es en su segunda versión y también un seminario muy importante con invitados internacionales. Para todos los detalles y para que nos cuente un poco más, lo tenemos a Benjamín Rodríguez que es el director de la Expo Stand 2024. ¿Cómo estás Benjamín? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal Grecia? Qué placer estar aquí en esta casa en la que he estado tantísimas veces. Y qué lindo ver a los amigos, a los colegas, a todos quienes están acá. Bueno, nosotros somos parte de una institución que se llama Centro de Orientación Gráfica. Hace 36 años que enseñamos serigrafía y otras artes también como la sublimación, etc. Y nos hemos propuesto, el año pasado nosotros dijimos, ¿por qué en países como el Perú, Chile, la Argentina y muchos países vecinos hay ferias gráficas y nosotros no tenemos una? Claro. Entonces hicimos una primera versión en pequeñito, salió bonito, muy pocos expositores y se hizo una serie de conferencias con expertos internacionales, pero en línea. Y este año, gracias al apoyo también de dos empresas importantes, GEMATEX y la Corporación Boliviana de Insumos Gráficos, que nos están apoyando y quiero agradecerles mucho, nos hemos animado a hacer algo ya un poquito más grande y vamos a tener dos actividades en simultáneo. La Expo Stamp, donde van a estar concentrados varios expositores, por ejemplo, voy adelantando, estará por ejemplo la Carrera de Artes mostrando escultura, mostrando arte, van a hacer tipografía. Está el Tecnológico Don Bosco, que es uno de los centros más importantes a nivel latinoamericano en artes gráficas, que tiene su sede aquí en El Alto, en Bolivia. Vamos a estar nosotros como Centro de Orientación Gráfica, va a estar En Negro, que es una empresa publicitaria, CENATEX, mostrando telas, y un invitado también de lujo, va a estar nuestro prestigioso pintor, representante boliviano, Roberto Mamani Mamani, que también va a hacer una serie de conferencias. Y lo lindo es que mientras se vaya desarrollando la feria, donde vamos a mostrar tecnología, se van a hacer demostraciones en vivo de serigrafía, sublimación, DTF, técnicas de estampado mixtos, en simultáneo tenemos un seminario de carácter internacional, donde tenemos varios invitados de lujo. Desde México llega Chico Flores, que es una eminencia a nivel de lo que significa DTF. Él es un experto en redes, además tiene como 54 millones de visitas en YouTube, es prestigioso. Él va a estar hablando sobre el DTF, cómo optimizar las tecnologías. Tenemos otro invitado también de lujo, Joy Susano, que llega desde Lima, Perú, de la Escuela Icarus, que es una escuela de formación en serigrafía. Y desde el Ecuador viene Mauricio Guevara, que es de la empresa Novo Text, especialista en todo lo que es sublimación. Acá de Bolivia estaremos un representante muy importante, Roberto Mamani Mamani. Y modestamente, con lo poquito que sabemos hacer, estará Benjamín Rodríguez del Centro de Intensión Gráfica. Así que están invitados. La feria es, el ingreso a la feria es totalmente gratuito, es bueno mencionarles. Lo único que le vamos a pedir a la gente que nos visite es que va a pagar su entradita al teleférico, que son cinco pesos, que le va a dar derecho a visitar además todas las distracciones que tiene el teleférico rojo, el Parque de las Culturas en realidad. Y para el seminario hay un costo muy, muy, muy accesible, pero las personas que quieran participar en el seminario, es tanto había tiempo, tenemos un numerito que lo tenemos en pantalla, 624-94-254, pero también pueden comunicarse directamente con SuperTicket y allá a comprar su ingreso. Yo quiero mostrarle, Grecia, algunas cosas bonitas. A ver, usted también las va a mostrar. Un pequeño adelanto, porque tenemos también, va a disculpar, tenemos noticia de último momento, entonces le voy a pedir que haga la invitación. ¿Nos puede esperar un momento? Claro que sí, yo espero, yo espero que lo invitemos con calma. Perfecto, entonces para que mostremos un poquito de los adelantos que vamos a tener en esta gran feria. Ahora sí, momento de continuar, por supuesto, con esta feria tan importante que es Expo Stamp 2024. Ahora sí, entonces coméntenos un poquito de lo que tenemos acá, por supuesto, en el set, para que vayamos mostrando también. Bueno, la serigrafía, la sublimación y los métodos digitales son muy diversos. Por ejemplo, me gustaría que le hagan un primer plano. Esta es una mochila hecha con sublimación, ya, desde el trabajo inicial. Y luego le ponemos un efecto digital muy, muy lindo, adecuado para una época tan cerca como la que está, que es el Halloween, que les gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Entonces uno puede hacer todo esto, y eso es lo que vamos a mostrar en los diferentes stands. Esta, por ejemplo, es una camiseta que se llama fotocromática, y tiene la característica de que reacciona con la luz del sol. Como no tenemos sol en el estudio, voy a utilizar una luz ultravioleta. Ustedes veían la imagen en blanco y negro, y ahora esa imagen se va a convertir a todo color. Vean ustedes qué fascinante es el método fotocromático. Y aquí sucede lo mismo, porque este es... Uy, se nos cortó la luz. En este caso, vamos a... Permítame, yo lo voy a sostener. En este caso también cambia de color, pero tiene unos efectos tornasoles que permiten hacer una camiseta única. Miren, es algo fantástico. Pero algo más, también existen los métodos termocrómicos, que son métodos en los que, por ejemplo, las tintas cambian de color. Esta es una camiseta que usted la puede utilizar, y cuando está haciendo ejercicios, el cuerpo se nos calienta, porque uno trota y todo eso. Miren el cambio de color que se produce, lo estamos haciendo de forma muy natural, y cómo van evolucionando el cambio de los colores. Estas técnicas se denominan serigrafía inteligente. Nosotros en los seminarios que vamos a tener, vamos a mostrar todas las alternativas que pueden aprender. Y lo lindo es que es primera vez que en una feria de este tipo se reúnen estas eminencias de tipo internacional, como son Chico Flores, que llega desde México, Joy Shusano, que se viene del Perú, Mauricio Guevara, que se viene desde el Ecuador, un artista boliviano de primer nivel, Roberto Mamani Mamani, que estará hablando sobre los colores andinos, y por supuesto un servidor, Benjamín Rodríguez. Por favor, para despedirnos, yo sé que hay muchos invitados más, el Expo Stamp se realiza a partir del día miércoles 23 de octubre. Abrimos a las 3 de la tarde de la inauguración, hasta las 9 de la noche, el 24 de octubre de 11 de la mañana a 9 de la noche, y el 25 de octubre de 11 de la mañana a 11 de la noche, y en simultáneo los seminarios internacionales. Y si ustedes quieren mayor información, ahí tenemos un número en pantalla, 624-94-254. Lo último, la feria es, el ingreso es totalmente gratuito. La feria en el Parque de las Culturas, pueden venir todos los que estudian diseño gráfico, comunicadores sociales, estudiantes de las universidades, todo el mundo puede venir a la feria, solamente van a pagar su entrada y tal teleférico, que son 5 pesos, que además les va a dar acceso a todas las distracciones que tiene el Parque de las Culturas. En el caso de los seminarios, hay un costo muy preferencial, muy accesible, contáctense al 624-94-254 para hacer su reserva, o directamente ingresen a la plataforma de Super Ticket, y allá van a tener absolutamente toda la información. Claro que sí, y estos seminarios, bueno, van a ser el 23, 24 y 25. Y también por este lado, por supuesto, tenemos la tacita de la primera de ATV, 40 años ATV, este domingo es el aniversario, así que bueno, ahí está la tacita. Ya estamos cerca. Claro que sí, bueno, y por este otro lado también tenemos... Ahora que comenzaron las lluvias, ¿no? Claro, ahí está. Mire, va a lucir su paraguas de la primera y los 40 años de ATV, por supuesto. Esto que hemos mostrado acá es más o menos el 5% de lo mucho que se hace en este maravilloso arte, por eso ya queremos que ustedes estén presentes en esta Expostam, que le estamos desarrollando en su segunda versión en el Parque de las Culturas, va a estar imperdible. Y dentro de esta feria va a haber, por supuesto, otras actividades, así que no se lo pueden perder. La invitación está hecha para el público en general y de esta manera, con esta excelente recomendación de que usted pueda ir a esta feria. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!